hola amigos muy buenas muy buenas tardes bueno entonces están todos nuevamente acá vean ustedes ya están en hora del almuerzo porque la verdad ya ahorita si se hizo tarde ya es tarde son a las 2 horas tarde ya se pasó entonces ya terminamos de pintar lo que es ahí atrás de la casa entonces quise brindarle eso a los patojos no es una buena comida que se diga pero ahí está el queso el aguacate y el tomate tenemos sacar a rosa hola amigos bendiciones un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y a romedia por supuesto hola amigos qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien y a mi hermano y salida hola que se encuentran bien y yo que me alegro sí entonces tenemos acá así que como que hay un cambio ya está muy ya se elevó sí pues entonces están ahí ya porque a leer les tocaba una refacción entonces porque la verdad si costó un poco nos tardamos verdad patoja al pintar eso como dos horas creo hora y media creo que le hicimos a eso entonces como eso no está repellado y tiene muchos poros entonces tratamos la manera de cerrar bien los poros bien pintado entonces excelente sí pues entonces luego por el forma sí pues después de eso eddie dijo que nos iba a regalar un pequeño almuerzo verdad no es ese día sí pero no con eso para nosotros sí pues vean nomás que trae el platillo trae aguacate tomate y el queso ah no pues de nada se tienen ganado ya entonces ahí está entonces tengo un próximo vídeo vamos a estar subiendo lo que es vamos a las patadas les vino a la cabeza hacer como hacer un jardinito verdad patadas jardín sí pues entonces vean ustedes ahí exactamente vamos a hacer el jardín vamos a llenarlo así de blog lo vamos a rellenar de tierra y después le vamos a dar a eso entonces por eso están todos ahí ya y si se preguntarán por qué no invitamos a mi abuela acá la verdad las patadas fueron a buscar la verdad fuimos a buscar la verdad salió salió porque ella sale con sus con sus hijos más que todo con mi tía y porque la verdad tiene tiene dos más que dos hijos acá entonces son mis tías entonces a veces se va con una a la vez a la otra así entonces ella a veces no se mantiene en la casa entonces es rara la vez donde podemos llegar con ellas y almorzar de una vez le aviso un día antes porque uno no sabe las salidas que ella tiene entonces si la verdad que sí entonces por esa razón disculpen ahí no vayan a pensar que no la invitamos incluso había una persona que había dicho que tal vez yo por los vídeos o por los por las por las vistas es que invitamos o no se equivoca la verdad que mi abuela como les dije mi abuela hasta hace poco se empezó y la convenció que salieran los vídeos entonces ella dijo que sí estaba bien en otro en cada vez que hacíamos una fiesta y a ella siempre se le llevaba su almuerzo pastel y todo entonces quiero que les quede claro eso amigos no quiero que digan eso porque la verdad entonces no es cierto entonces no está nada bien entonces ya hemos convencido a dos personas tu abuela y la ah sí exactamente entonces mi abuela hoy sí ya quedó apto ya casi para las cámaras ella sale casi no muy habla así porque le dan poco de chives y se dan cuenta ustedes se han dado cuenta entonces no es mentira lo que decimos pero lo importante es que ella cuando le invitamos a un almuerzo verdad ella viene exacto eso es lo importante verdad aunque sí hay que entenderla porque ya ella es una persona grande ya y aunque hablar frente de cámara me da un poco de vergüenza sí sí pues imagínense que ella es por primera vez y más que ella es mayor pues sí entonces incluso ella estuvo aquí en la inauguración en la fiesta no sé si se dieron cuenta algunos ella sí estuvo aquí entonces ah ya se volaron lo que es la gaseosa va vean adentro si pues como es que como es que ese esos tres litros son para como para cinco personas nomás va con unos buenos vasos si así como este si pues esto si es más grande vean ustedes entonces aquí está mi porción mía entonces ahí está mi porción mía próximamente ya voy a estar comiendo yo con él porque hay una persona que se comunicó conmigo y dijo que iba a donar un tripode para que yo pueda comer cada tiempo si porque imagínense con tripode ya dejo el teléfono así vean ustedes y ya se ve entonces va a estar calidad y se lo agradezco a esa persona que que dijo que iba a comprar eso para acá para el grupo entonces para que estemos todos si porque es cierto es necesario si es necesario se imagina eso lo dejo aquí ya empezamos a charlar en cambio aquí tenemos que detenerlo tiene que quedar una persona ya casi termina falta ah las rosas ya basta ya casi voy a terminar yo también tomate a mi me gusta más el tomate el tomate si con cebolla y todo va hoy si se preparó el platillo es un queso nomás que se mandó a traer porque es lo más rápido porque ya era tarde el hambre ya estaba atacando nuevamente entonces como es que uno tiene que comer tres tiempos lo que es desayuno almuerzo y cena si como que saber como es eso hay quienes que comen hasta cuatro tiempos ya no puede ya no puede la gastritis ajá y si se han dado cuenta ustedes cuando uno tiene hambre al ratito le da dolor de estómago entonces si exactamente entonces es cuando le agarra uno la gastritis entonces es de prevenir cuando uno ya tiene hambre ya busca que comer uno porque si no se arruina uno uno mismo se hace daño si pues porque y como es que la gastritis es una llaga dicen no se como es una llaga y después de esa llaga se vuelve una úlcera ah la porque bueno yo pues tuve la gastritis pero gracias a dios que logré curarme todavía pero me costó mas que todo tuve que hacer dieta para que me quitara la gastritis ah ya si pues ya me imagino bueno ya quedo finalizado la roma ya ya la roma que tal que tal el almuerzo ahí calidad abajo estuvo bien sabroso y sobre todo que hay higiene si puedes algo rápido feliz como una lo moris si puedes lo mas rápido entonces así va a ir la roma feliz para su casa aqui si esto ya falta ahi si ah ya poco tambien puchica no pues que bien buen provecho gracias y ah la rosacito ya tienes que son ahi mi hermano tambien esta por finalizar ya por poco si pues entonces soy la primera en terminada si ahi esta el que quede agarrarse la ultima gotita de la gaseosa ya lo puede agarrar muchacho ni la mitad ah ni la mitad llevaste a mi ah si pues eso es lo que mas hay todavía a la tortilla si se lo volaron ma cuantos que se le mandan a traer 7 7 si puedes cavarse perfecto eso si 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 pues lleno entonces y despues vamos a entrarle lo que es el jardin ah si una vez a ver como queda esto lo va caer bien va caer bonito bien va caer bonito entonces acá esto quiero comentarles de que se va a circular asi de blog pues solo unio nomas asi vean y pum y luego se va a rellenar de tierra lo que es de la basura porque eso es excelente eso pega si se dan cuenta ustedes anteriormente cuando vino mi novia por primera vez hicimos esto y fue de eh eh tierra asi de la basura y vean ustedes como se puso ya entonces de eso vamos a utilizar ahi entonces para que se vea bien bonito entonces ya con un jardin ahi es cierto que dicen las personas se ve mas bonito y ahi va a quedar eso incluso en proceso de eso estamos ya vamos a empezar la vez bien vamos a terminar todavia verdad si porque todavía bueno si se ve un poco nublado si se ve algo nublado vean ustedes todavía da tiempo bien da tiempo si vean se ve un poco nublado entonces bien todavia como ahi solo vamos a rellenar de tierra entre todos rápido lo vamos a hacer como una zanjita para el blog va y rellenar un poco la tierra y y se ponen las flores no se si vas a poder ir a traer las flores todavía porque Rome me va a regalar algunas había comentado si la verdad Rome si tiene cantidad de flores en todo Doreal si y lo que si ustedes se han dado cuenta es que es casi solo flores amarillas y unas rojitas creo que están ahí unas que están ahí pero mas son amarillas si amarillas ya que las hojas como que fuera de hojas de mango son mas si son amarillas y otras que tienen unas florecitas así los girasoles son amarillos ah si pero esas no tenemos las flores no tienen no esas lo tenemos esas pegan luego pegan luego pegan luego ah si ah ya no se soñan rosas tambien mas rosas si no las rosas si cuestan que pegan acá solo una pegada esta ahi ven asi ahi hay una pegana asi ahi hay una rosa ahi pegada eh Si pues Son dos A la par de Isaías son dos rosas Ya Bueno entonces vamos a llegar al final Acá nos despedimos Y hasta la próxima que Dios me lo bendiga